Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta El gobernador Manuel Velasco Cuello tomó la protesta a Mario Carlos Culebro Velasco como el nuevo exsecretario general de gobierno del estado de Chiapas. Desde el Palacio de Gobierno, el mandatario estatal exhortó al nuevo funcionario a trabajar desde sus trincheras en beneficio de todos los chiapanecos. Por su parte, Culebro Velasco manifestó su compromiso de velar por el bienestar de cada uno de los chiapanecos y a su vez agradeció al gobernador Manuel Velasco la confianza brindada para desempeñar dicha encomienda. Sí, protesto. Si así no lo hicieron, que la ciudadanía se lo demanden. Muchas felicidades. Gracias, gobernador. Gracias, gobernador.